¡Recordadnos! La más sencilla de las órdenes que un rey pueda dar Recordad por qué morimos No deseaba homenajes, canciones, monumentos o poemas de guerra y valor Su deseo era sencillo Solo recordadnos Fue lo que me dijo Esa era su única esperanza Que a toda alma libre que pase por ese lugar En los innumerables siglos que están por llegar Desde las piedras milenarias Nuestras voces puedan susurrar Decid a los espartanos, caballeros Que aquí Por la ley espartana Y hacemos Así falleció mi rey Y también Mis hermanos Hace apenas un año Mucho he reflexionado sobre las Enigmáticas palabras de victoria Por parte de mi rey El tiempo le ha dado la razón Y de griego libre A griego libre Se transmitió el mensaje De que el valeroso Leónidas Y sus 300 hombres Tan lejos del hogar Entregaron la vida No solo por Esparta Sino por toda Grecia Y por la promesa Que este país representa Y aquí Ahora En esta escarpada tierra Llamada Platea Las hordas de Jerjes Se enfrentan A la aniquilación Ahí están Los bárbaros desalmados Con el corazón encogido Y tembloroso el pulso Aterrorizados Pues son conscientes Del despiadado y brutal horror Que sufrieron Frente a las espadas Y lanzas de los 300 Y ahora Desde el otro lado De la llanura Contemplan a 10.000 espartanos A la cabeza De 30.000 griegos libres ¡Au! 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 El enemigo únicamente Nos triplica en número Alentador para cualquier griego En este día Liberamos al mundo Del misticismo Y la tiranía Y damos la bienvenida Al futuro más esperanzador Que hayamos imaginado ¡Demos las gracias! ¡A Leónidas Y a sus 300 valientes! ¡Hacia la victoria! ¡Au! 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 ¡Au!